hola mis amigos suscriptores dios los bendiga recordándoles que winter abc está aquí para traerles información a todos ustedes no olviden suscribirse y dar a la campanita a todas presten mucha atención a todos los beneficiarios de ingresos solidarios están atentos en varios municipios para bancarización y de familia en acción presten muchísima atención a lo que les voy a decir ingresen al facebook y colocan winter está en la página oficial de winter donde comparto la información para todos aquellos que se les facilita en imágenes porque a mí me gusta ya que aquí me da la facilidad de poder compartirles a ustedes no tanto el link sino las imágenes y les sea más fácil escuchen muy bien que mil 90 beneficiarios del programa familias en acción no han cobrado el subsidio de este programa en turba el gobierno de la gente para la gente a través de la secretaría de bienestar social y con el apoyo del programa familias en acción informa a la comunidad tulueña que a la fecha mil 90 beneficiarios de este programa no ha hecho efectivo este subsidio teniendo como fecha límite de cobro hasta el 12 de diciembre entonces aquí lo que hice fue convertir en imágenes por favor si su número de cédula está aquí verifiquenlo en el link de david plata con sus datos si no ha cobrado este incentivo por favor hay hogares que no han cobrado este incentivo entonces verifiquenlo si usted conoce a alguien en turba que no haya reclamado este incentivo por favor es importante que lo cobre también dos quebradas tienen plazo hasta el 13 de diciembre o sea hasta el domingo también está el listado de familias en acción estos son de la alcaldía de arauca este este es importante porque esto es de ingreso solidario dice que deben abrir sus cuentas bancarizarse en bancamilla en arauca en la carrera 20 número 22 44 línea de contacto 018 mil 126 100 donde encuentran esto toda esta información en el facebook de winter o de igual manera en la descripción de este vídeo le voy a dejar un link es importante mira aquí está todo listado de todas las personas que se deben bancarizar en bancamilla para que empiecen a recibir sus incentivos este banco listo es importante que se acerquen ya saben que aquí pues hay una información que quiero que ustedes lean minuciosamente de acuerdo al pico y cédula del municipio para que tengan en cuenta eso también está chaparral tolima aquí hay algo importante en chaparral tolima escuche muy bien entonces dice que se informa a los titulares del programa familias en acción no se han acercado a cobrar su incentivo mediante la modalidad giro en efect y fecha límite de plazo 13 de diciembre por favor acercarse a cobrar eso de teneros aquí también está el listado mira aquí les dejo el listado para que ustedes verifiquen si se encuentra ahí en chaparral tolima también acá hay un dato importante de la de la compensación del iba en chaparral tolima también el listado de los que faltan por cobrar y importante también los de aguachica cesar que también hay un listado importante que quiero que por favor verifique porque aquí les dice lo siguiente que se encuentran los pagos acumulados en el año 2020 tenga en cuenta que los pagos estarán habilitados hasta el próximo domingo 13 de diciembre el no cobro del incentivo económico es causal de desafiliación o de vinculación en este programa social que quiere decir que son familias que tienen acumulado todos los giros ahí de este año entonces por favor verifique si por favor francisco armando santiago gómez y usted está ahí ubicado en este municipio de aguachica por favor verifique y va y cobre sus incentivos yo ahí les dejo todos los listados mira ahí están son siempre bastantes hogares que no han cobrado ese incentivo ciento doscientas ocho personas hogares listo entonces siendo pues esta información es muy importante por favor esos beneficiarios verifiquen estos listados compartan los yo se los voy a dejar en la descripción de este vídeo y en el facebook de winter usted encuentra esta información respecto a los pagos de este mes solamente me ha confirmado bancolombia y movi tan pronto tenga más datos de otros bancos banco agrario bancocasa o sea los demás bancos yo se los estaré comunicando en el transcurso del día o en el transcurso del fin de semana si tengo ese dato listo entonces recordándole siempre que winter abc está para servirles por favor no 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 dejen pasar esta oportunidad de cobrar el incentivo tanto de familias en acción como la bancarización de las diferentes entidades como movi o bancamía que fue que les acabé de dar que dios los bendiga